Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Palabra del Señor Nosotros hemos aprendido todo lo que el Señor nos ha pedido y nos hemos presentado en ese retiro espiritual tan profundo y tan fuerte que el Señor nos regaló, que significó para nosotros tiempo de cuarema, tiempo de resurrección y sobre todo el tiempo pascual. Entonces, allí va, como que Ñan de Yara o Ñan de Acabe, su espíritu, su fuerza, y entonces nos envía, nos empuja. Entonces, como misioneros, el tiempo ordinario es para que nosotros podamos vivir en la vida de todos los días esa gracia y esa fuerza de Dios que se manifiesta en nosotros y en nuestra iglesia. Y bueno, vamos a mirar desde el libro del Génesis, la primera lectura, lo que hoy nos pide el Señor. La primera lectura es del 18, 20, 32. El tema principal es que Abraham va a insistir, le va a decir una y otra vez más y otra vez más, como siempre utilizamos, a mí, esa expresión estilo ping-pong, y entonces yo y vos, yo y vos, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿cómo que Ñan de Yara oíno? O sea, algo, yo hice algo, y yo te pido algo, y vos me respondes algo, así está, ¿verdad? Por eso decimos en este diálogo estilo ping-pong, ¿verdad? Entre Dios y Abraham. Pero es sobre todo por esta fuerza de la intercesión, o por este gran amor que tiene también Abraham. O aquí todavía tenemos, ¿verdad?, esta gran fuerza de un Dios que se manifiesta y que le cuenta a su gran amigo Abraham de lo que él está pensando hacer, porque él es un intercesor, y es, justamente, Dios dice, ¿será que le voy a contar o no le voy a contar a Abraham lo que yo voy a hacer o lo que estoy pensando hacer? Si yo no le llamé a él, a él le pedí para que justamente con él comencemos, ¿verdad?, este pueblo. Este que tiene que ser mi pueblo, y yo que voy a ser su Dios. Pero tengo ahí nada representante. Entonces, vaya, voy a contar, porque andas ahí la segunda página lo que va. Es decir, como llamándole la atención y advirtiéndole ya a Abraham y diciéndole, bueno, Abraham, que este pueblo es de dura servicio, como vamos a encontrar más adelante, sobre todo en el Éxodo. O sea que esta es la situación y la teología que el autor sagrado, ya después del exilio, está comenzando a reflexionar y dice, bueno, mira qué clase de pueblo somos. Somos un pueblo cabeza dura, entonces, bueno, bueno, Génesis 18, 20 al 32. No se enfade, mi Señor, Si sigo hablando, peaje de Iñan de Abraham, intercesor, busca, lucha, insiste. En aquellos días dijo el Señor, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo. Hay que ver, primer elemento, la denuncia es seria y su pecado es gravísimo, número uno. Entonces Abraham se acercó y dijo, de modo que vas a destruir al inocente con el culpable, vas a destruir al inocente con el culpable. ¿Cómo puede ser eso, Señor? Diga, tú y dónde entonces, por culpa de algunos que destruyas a todos. No podemos ver hacer un pacto, no podemos hablar, no puede haber diálogo entre nosotros, ni en el de Yara, ya esa mina va a ir a mejorar la situación. Entonces Abraham se acercó y dijo, de modo que vas a destruir al inocente con el culpable. Bueno, supongamos que hay en la ciudad 50 inocentes, los destruirás en vez de perdonar al lugar, en atención a los 50 inocentes que hay en él. Primera posibilidad aquí que ya le está lanzando, le dice, Y por culpa de esto que son pecadores, personas perversas que no están escuchando, ¿por qué le vas a destruir a todo el pueblo? Señor mío y Dios mío. Vean, el Señor le respondió, Si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. O sea que aquí el Señor cede y dice, bueno, tenés razón, yo juro las 50 inocentes mía, entonces, Ahí ve a calcular, una destrucción total. Abraham insistió después, me ha atrevido a hablar a mi Señor, Supongamos que se encuentran 20, Respondió, no la destruiré en atención a los 20. Abraham siguió, que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, Supongamos que se encuentran allí 10, Respondió, en atención a los 10, no la destruiré. Entonces, queridos hermanos, fíjense que aquí en esta primera lectura, Abraham como un gran intercesor, Esta es la intercesión. Hemos hablado en otras oportunidades, sobre todo de Yarañe, cuando hablamos también de Moisés, Siempre los patriarcas y los que están, los líderes, que están al frente, Siempre son llamados a ser intercesores, intercesores. No es entonces aquí para castigar, para bajar las cañas, sino que a los bebés, Para corregir, para dar la posibilidad, y aún en los momentos más delicados, Y hasta aquellos que nosotros podemos considerar, Que son situaciones erróneas, pecadoras, etc. Siempre se salva la persona, eso es lo más importante. Y por eso, este gran intercesor, nos invita también a nosotros, Tener esta misma actitud de apertura, Actitud de apertura. Incluso, ¿por qué nosotros decimos, verdad? Y esto es el aspecto humanitario, Como yo siempre digo, el aspecto antropológico, verdad? El aspecto humanitario. Cuando alguien vino y le asesinó a alguien, o se hizo un desastre, Hombre, llámale el pecado mayor que pudo haber cometido. No es que nosotros le agarramos y le colgamos ahí en la plaza pública, O le acuchillamos, o le... No. Sino que, ¿qué es lo que humanitariamente, Y bueno, le llevamos ahí, Ante los juegues, esto, aquello, Se le lleva, en todo caso, a la cárcel, ¿verdad? Pero se busca recuperarla, hasta donde se pueda, ¿verdad? Esta es un poco la apertura, en todo caso. Imagínense más en el sentido religioso. En el sentido religioso, tiene que haber un camino mucho más misericordioso, Mucho más de clemencia. La negociación que entabla con Dios, Nos recuerda nuestro estilo, Esto de regatear, la lleva. Es el estilo un poco árabe también, ¿verdad? Nosotros latinoamericanos también tenemos muchísimo, ¿verdad? Los primeros españoles, ya llueve, ya que vinieron hacia estas tierras, Pero que tenían una cultura árabe, principalmente. O regatea más de la negra, o regatea, estilo negocio. Y Abraham así nos muestra a la vez una oración, ¿verdad? Como diálogo audaz y comprometido con Dios. Él trata de convencer a Dios, ¿verdad? De no actuar contra estas ciudades, Partiendo de su bondad y de su justicia. Esto también nos invita, queridos hermanos, A cada uno de nosotros a vivir de este mismo estilo. Volvemos enseguida con más en The Yarañe E Dominical.